La ley como educadora 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 Y al final, este alumno por no poner atención, por no hacer las tareas, por no saberse conducir dentro de la clase, ¿qué es lo que pasa? Se tiene tiempo extra, porque todos se van a su casa, más él tiene que permanecer en el aula. Y muchas veces eso pasa hoy con nosotros. Dios nos llama, Dios nos enseña, nos repite la lección una y otra vez, nos las repite de diferentes maneras, porque hay muchos métodos de aprendizaje, Sergio, pero al final nosotros somos los que tomamos la decisión de aprender o no aprender la lección. Sí, y hablabas tú de que hay diferentes tipos de aprendizaje. Y vemos aquí en Moisés que le dice Dios que hiciera una canción, porque ahora que hemos visto los aprendizajes que hay, vemos que para mucha gente, quizás sea para ti, hay formas que si tú cantas las cosas, quizás un versículo de memoria, lo haces como tipo canción, va a ser más fácil. Entonces aquí es lo que está haciendo Moisés, está diciendo esa canción, para que esa canción, cuando tú la cantes, recuerdes que Dios quiere lo mejor para ti, pero que va a haber consecuencias cuando tú no las haces. Y eso es por eso que hay un testigo que va a estar en contra de ti, cuando tú decides hacer tu propia voluntad y dejar las enseñanzas de parte de Dios. Sí, aquí la lección en este día, en la parte de abajo de su lección, hay una pregunta y dice, aún cuando tratamos de obedecer la ley divina, con toda la fuerza que Dios nos da, ¿de qué manera su ley funciona como un testigo contra nosotros? ¿qué nos enseña este testigo sobre la necesidad del evangelio en nuestra vida? Sergio, la ley dice que no nos da vida, pero es la que nos conduce hacia quien nos da la vida. Y eso me recuerda, perdón que te interrumpa, a veces nosotros recordamos todos estos mandamientos, pero a veces se te hace el fácil cuando vas a una tienda y llevas ciertos artículos y no los llevas a alguno que no te cobran. Tú sabes que de antemano que no te lo cobraron, pero la ley que dice, no robarás. Pero, ¿qué es lo que hace? Cuando tú olvidas esa voz que te está hablando, no robarás y te lo llevas. ¿Qué empieza contigo después? Ahí es cuando se aplica la ley en contra de ti, ¿verdad? Esa ley que no seguiste, ahora si la hubieras seguido, hubiera sido para bien. Pero como optaste por no pagar el producto, la ley ahora va a actuar en contra tuya. Te hubiera servido como, oh, hice la voluntad de Dios porque la mujer no me lo quería cobrar. Pero cuando no lo haces, empieza esa vocecita, te la robaste, regrésala. Y es algo que tú tienes que cargar. ¿Por qué? Porque está en contra de ti, cuando dice el mandamiento no robarás. Sí, dice, la ley también es para que seas prosperado. ¿De qué manera la ley te ayuda a que tú prospere, Sergio? Fíjate que eso es interesante porque cuando tú eres honesto con los demás, las personas eso lo van a mirar en ti. Entonces, cuando tú haces eso, la persona que te va a emplear dice, bueno, este muchacho o esta persona es honorable, es justo y sé que no me va a robar. Entonces, te estás poniendo en un nivel más elevado que las personas que quizás hacen algo diferente. ¿Podemos ver ahí la historia de José? Sí, en ese día la lección toca algo bien bonito y bien importante. Cuando nos dicen en Josué 1.7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. La ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, dice aquí que sí hay una promesa de que vas a ser prosperado, pero también nos dice que hay una condición y nos dice esfuérzate, tienes que salir adelante, tienes que hacer esa tarea que te estoy dejando. Pero aparte de que te tienes que esforzar, de que tienes que ser diligente, que tienes que ser constante para guardar esa ley, nos dice sé muy valiente. Y a mí me llama la atención de este día, porque a veces el éxito como lo ve el mundo, quizás que no lo vemos nosotros. Para el éxito para el mundo es quizás almacenar riqueza, ser famoso, ser alguien importante. Pero ¿de qué te serviría eso, todo eso, Noemí, esa prosperidad, si tu hijo o tu familia se llegaran a perder? ¿Tendría valor la vida cuando tú has hecho la ley a un lado por no seguir los caminos y que tu familia se llegara a perder? Fíjate que lo que acabas de decir me lleva a mí a pensar que el mundo tiene un concepto de éxito diferente a lo que nosotros como cristianos creemos. Porque para tener éxito en el mundo puedes ser tramposo, puedes robar, puedes matar, puedes hacer fraude, puedes hacer muchas cosas para tener éxito en el mundo. Pero la lección a nosotros nos dice que como cristianos que creemos en la Biblia somos llamados a obedecer la ley de Dios. Ahora, posiblemente al obedecer la ley de Dios aquí no vas a tener riquezas, no vas a tener un carro último modelo parado a la puerta de tu casa, no vas a tener una mansión lujosa allí en Beverly Hills, pero el premio, la recompensa que Dios tiene para ti más adelante, querido amigo que nos estás oyendo, es algo que dice la palabra de Dios que no ha subido en pensamiento de hombre. Entonces, el éxito que el Señor nos está hablando aquí, la prosperidad del que el Señor nos está hablando aquí al tener esa educación bajo la ley como educadora, no nos está hablando de bienes terrenales, Sergio, definitivamente no. Y nos los puede dar Dios, si Él los desea. Sí, si el Señor los desea, y alabado sea el nombre de Dios, si nos los da o si te lo ha dado a ti, querido amigo. Pero Dios quiere algo más allá de prosperidad mundanal. Él quiere que tú seas prosperado en todo, que tengas salud, que tengas vida eterna, que goces de esa paz espiritual que el mundo necesita en estos momentos. Por eso, por eso la ordenanza de parte de Dios, no te apartes de la ley ni a la derecha, ni a la izquierda. Aquí dice una parte en el párrafo de abajo, dice, por lo tanto, como parte de una educación cristiana, debemos de guardar la ley de Dios como el componente central de lo que significa vivir por fe y confiar en la gracia de Dios. Y yo diría en esta ocasión, ¿cuántos de nosotros vivimos por fe, Sergio? Viendo las circunstancias que el mundo está viviendo hoy en día, ¿cómo tú puedes vivir por fe y confiar en la gracia de Dios? Sí, eso es lo que estabas diciendo, nosotros debemos de confiar en la gracia de Dios también. Porque la prosperidad también es un don que Dios te lo puede dar por su gracia. A veces nosotros quizás no merecemos nada de lo que tenemos, pero porque Dios es bueno, Él provee para ti alimentos, provee vestido, provee un lugar donde tienes. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia de nosotros. Sí, y aquí en la lección también nos dice, el hecho de que tú guardes la ley, no quiere decir que no vas a tener afanes y luchas en este mundo. Es como decía yo ahorita, posiblemente tu prosperidad no va a ser económica en este mundo, porque vas a tener afanes, porque vas a tener luchas, pero hay algo más allá de lo que nuestros ojos no pueden ver, ¿verdad? Sí, dice que hay grandes beneficios al cumplir la ley de Dios, como se evidencia con las personas a quienes Dios prosperó. José se atuvo a los preceptos de Dios y dirigió bien al pueblo de Israel. Vemos aquí, ¿cómo lo bendijo Dios? Le dio sabiduría, le dio paciencia. Oye, me imagino Josué dirigir a un pueblo de, ¿qué te gustaría? ¿Un millón de personas? Quizás más. Ahora, ¿qué importante es lo que dice la palabra de Dios? Porque aquí nos dice, vez tras vez el Señor le dijo a Israel que si obedecían la ley, ellos prosperarían. Y es la misma lección que el Señor nos quiere impartir hoy en día, Sergio. El Señor nos dice, obedece mi ley, obedece mis principios, obedece mis preceptos, y tú vas a prosperar. Pero al final, nosotros tenemos ese libre albedrío que el Señor dentro de su misericordia y su sabiduría nos dio, y somos nosotros los que tenemos que elegir. ¿Quiero recibir la prosperidad del Señor, aunque mis ojos no lo vean en esta tierra? ¿O yo no quiero ser así como la educadora? Ahora nos dice, cualquiera que sea el lugar que ocupa, debemos enfatizar la importancia de la obediencia. Pero, Sergio, tú y yo que tenemos hijos, ¿cómo les dices tú a tus hijos que obedezcan cuando tus hijos están viendo en ti tu desobediencia? No podemos, tenemos que hacerlo por medio del ejemplo. Y hay una parte que me llamó, de ahí enseguida lo que comentaste. Dice, tarde o temprano, constatarán que algunos son fieles, amantes y obedientes. Y aún así, ¿qué? También nos ocurren desastres. Lo cierto es que no podemos vivir en un mundo de pecado, de maldad. Un mundo en el que el gran conflicto hace estragos y ninguno de nosotros es inmune a él. Así es que, Dios quiere que tengamos prosperidad, pero el afán y las luchas, vemos que tarde o temprano quizás nos van a llegar. Bueno, gloria a Dios si no te ha llegado, pero si te llega, recuerda que estamos en un conflicto donde estamos peleando el bien y el mal en nuestro ser. Sí, ahora nos dice la lección Jesús como nuestro ejemplo. Hemos estado hablando de educación, hemos estado hablando de obediencia, hemos estado hablando de guardar la ley de Dios. Ahora dice, Jesucristo, el Hijo de Dios, fue el único que vivió en perfecta obediencia al Padre, en perfecta obediencia a la ley de Dios, hizo esto para poder ser no solamente nuestro sustituto, sino también nuestro ejemplo. Aquí nos dice, ¿verdad? El mismo Señor Jesucristo dice en uno de los evangelios, no he venido para abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces, dice que el único que ha vivido en perfecta obediencia y cumpliendo la ley de Dios es el Señor Jesucristo. Y no solo no hizo esto para sustituirnos en el castigo de nuestros pecados, sino lo hizo como un ejemplo. La lección toca muchos puntos importantes, Señor. Yo creo que hay un dicho que en este caso no aplicaría. Dice el dicho que el alumno supera al maestro, pero como Jesús, como un maestro, yo creo nunca lo vamos a llegar a superar. Qué bueno que fuéramos una partecita semejante a lo que Jesús fue. Así que nuestra recomendación es que nosotros hagamos de Jesús nuestro ejemplo, tratemos de hacer lo mejor que sea posible de igualarlo, porque dijo el apóstol Pablo, dice, ser como imitadores de Cristo, así como imitadores míos, como yo de Cristo. Sí, para terminar nuestro repaso de la lección, Sergio, voy a leer un párrafo que está aquí, dice, así llamada fe en Cristo, que profesa eximir a los hombres de la obligación de obedecer la ley de Dios, no es fe, sino presunción. Por gracia soy salvos por medio de la fe, pero la fe, si no tiene obras, está completamente muerta, según Efesios 2.8 y Santiago 2.17. Y aquí nos dice, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Esas son las palabras que nosotros deberíamos decir. Me complazco en hacer tu voluntad, tener la ley de Dios en mi corazón, no solamente para que podamos tener prosperidad, Sergio, sino para que por medio de la ley de Dios, nosotros nos podamos educar, porque no importa la edad que tú tienes, nosotros necesitamos esa educación espiritual, que solo el Señor nos puede. No hace en este tiempo tan difícil, pero no nos queremos ir sin invitarlos a los programas que tenemos durante la semana. Sí, los queremos invitar a la programación, nos pueden encontrar en casi todas las redes sociales, como tributo.aulaceven.com. Por la gracia de Dios, este ministerio ha permitido gracias a ustedes y a las personas que toman el tiempo de poder compartir y estar con nosotros a través de estas redes. El día lunes está Sergio López con el hermano José Alaniz en las etapas de la vida. Miércoles, grupos pequeños virtuales, Marcos Terrón, 7.30 de la noche. El jueves nuevamente se encuentra Sergio López en su segmento llamado Secretos. Le da risa a Sergio porque se ríe, porque le digo el incansable. El viernes tenemos recepción del sábado. Y el sábado es un festín. Y el sábado es nuestro encuentro virtual, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Después de no vernos un día más, no es imposible, porque para Dios nada es imposible. Podemos conectarnos a través de la aplicación Zoom en la plataforma de Aula7 para tener nuestro repaso de lección y nuestro culto divino. Les agradecemos a cada uno de ustedes por el tiempo, la dedicación. Y que si tienen alguna petición de oración o alguna pregunta, ¿a dónde tienen que dejarlo? Si ustedes tienen alguna petición de oración, un comentario, una pregunta, un saludo, lo que ustedes nos quieran comentar, déjenlo en el buzón de Aula7, www.aula7.com Este es el ministerio de ustedes. Que Dios los bendiga. Feliz sábado.